Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parecía un trozo de sombra en la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan niña Pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque quiera yo arrancarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garú, solo y triste por la acera Va este corazón tarancido con tristeza de tape Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gota Perdido como un duende que en la sombra Más la busca y más la no Caruma, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche tan llena de frío y hastío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle, la hilera de fogos Luz trae el asfalto con luz, mortesí Y yo voy con un descarte Siempre, solo, siempre, aparte Recordándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calado y helado Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garú, solo y triste por la acera Va este corazón tarancido con tristeza de tape Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gota Perdido como un duende que en la sombra Más la busca y más la no Garú, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar